Continuidad al proyecto de AMLO y además continuidad y cambio como proyecto de Ebrard porque realmente mire lo que sucede, yo soy psicóloga, yo sé lo que significan los cambios y son cambios naturales, todos queremos a veces cambio por más bien que estemos y podemos mantener todo lo bien y avanzar con Marcelo Ebrard Usted en el Senado convive con otros de los aspirantes que es Ricardo Monreal ¿Creen que Ricardo Monreal aceptaría un triunfo eventual de Marcelo Ebrard? Yo creo que todos deben de aceptarlo si en algún momento el que gane, porque somos de Moreno, todos somos de Moreno Incluso pudiera sumarse a la campaña de Marcelo, que Ricardo Monreal pudiera sumarse Pues yo no puedo decir verdad porque sería cuestión de ver Pero usted lo ve muy seguido y ha practicado con él Yo lo veo muy seguido, pero él sabe precisamente, sabe muy bien cuál es mi preferencia Y la respeto, yo respeto mucho a Ricardo, pero él respeta también a sus compañeros senadores Por otro lado, Claudia Cheyma cree que aceptaría una eventual derrota si resultara vencida Pues si realmente es una persona de Moreno, pues debería de aceptar Ustedes en caso de no haberse favorecido en la encuesta, ¿se sumarían a una eventual campaña de Sheinbaum, de Monreal, incluso de Adán Augusto? Yo creo que Ebrard va a ganar De hecho, en una situación hipotética Pues somos de Moreno y somos muy bien Incluso se hablaba de que otros aspirantes andaban tras la acción Pues ahorita ya sacó el lado, está diciendo que está abierto para todas las personas que quieran sumarse Así que a lo mejor si ahorita son cuatro o cinco las personas que quieren ganar la encuesta Pues van a poder ser a lo mejor más ¿Se llegó a hablar de otros partidos? Estaban buscando a Marcelo Pues si hay mucha gente que ahorita, ¿por qué? Porque realmente ven el potencial que trae Marcelo Sí, se ha sumado muchísima gente Yo lo sé, tengo una buena relación con Marcelo, estoy muy cerca para él Y sé lo que es un tipo muy valioso Y él en ningún momento siempre es muy respetuoso con las demás personas que quieren ganar la encuesta Muchos son los representantes López Obrador ¿Esta vez después se percibía que su favorita era Clara Mechel? Pues siempre se ha hablado de eso Pero yo creo, yo también conozco al presidente Andrés Manuel López Obrador Y sé que es muy honesto, que es un tipo muy honesto Y además así se ha manejado él Entonces todos esperamos que siga siendo muy honesto Y que respete a todos los ocho lados Senadora, para saber también, ¿cómo ve usted que va a estar en nivel de preferencia? Sabemos que pues preferiblemente Marcelo estaría en primero ¿Quiénes más estarían debajo de él? Yo no puedo saber No me puedo adelantar tanto Ya me estoy adelantando con el hecho de que sí, Marcelo es gracias a quien va a elegir ¿Alguna suposición? Todos los demás al mismo nivel Pero el que va apuntalando es Marcelo Llamó la atención la propuesta de que todos los cuatro aspirantes, las cuatro corcholatas Dejaran su cargo para una constitución equitativa ¿Hay una fecha tentativa para que deje la Cancillería a Marcelo? Parece ser, parece ser que él hace tiempo lo está pidiendo, ¿no? Por honestidad, porque cree que realmente así debe de ser Y este, que tienen que, porque se tienen que dedicar a campañas ¿Pudiera ser unas semanas o meses? Pueden ser unos meses, yo diría Antes del verano, antes del verano Sí, unos meses Senadora, entró en vigor la reforma a la ley